La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Jenjar Antonio Cabrera Blanco, de 19 años de edad. Se encuentra desaparecido desde el 11 de diciembre de 2021 y es vecino de San Isidro de El General. Cualquier información que puedan brindar se pueden comunicar de manera confidencial al 808-645 o escribir al WhatsApp 88-00645 para que den cualquier información que sepan sobre el paradero de este joven.